Una vez más nuestros colaboradores de TASA, TISA, VATCA, fueron beneficiados con la Feria de la Salud y Bienestar, una saludable mañana dedicada al bienestar de todos. Se brindaron asistencias médicas y servicios odontológicos gratuitos. Cada uno recibió en su atención la calidad y calidez de los profesionales, realizando diversos exámenes. Dentro de las pruebas realizadas gratuitamente para todos nuestros colaboradores, se hizo un total de colesterol 95, triglicéridos 95, helicobacter pylori 138, Doppler de vena 40, glucosa 123, toma de presión y control de peso 123, odontología 28. Además contamos con stands de nuestros proveedores donde se exhibieron vitaminas y productos del cuidado personal. Contamos con la participación de asistencia nutricional y consulta con médico general totalmente gratis. Gracias a todas las personas que hacen posible la Feria de la Salud, a los médicos, enfermeras, personal de apoyo y a todos los que ponen ese granito de arena con el único objetivo de servir. Porque es mejor servir que ser servido. Mil gracias a todos y todas. ¡Salud y Bienestar!